Nos faltaba una comparativa, la comparativa de las palas más poderosas de la pista, las 5 mejores palas de potencia del año, van a ser analizadas hoy. Un año más, entra por la puerta grande la GIF Delta Pro. Para nosotros, la mejor pala de daño de potencia sin lugar a dudas, igual que el jugador que la lleva, Fernando Velaztegui. La Delta Pro va un poquito más allá de lo que sería una pala de diamante, ya que si os fijáis, tiene forma de prisma y por supuesto, una potencia espectacular. La otra ventaja que tiene es que lleva núcleo de goma FOAM, goma blandita que nos proporcionará el control necesario para dirigir la bola al punto adecuado. La vulpa del HAC es una de las palas de potencia destacadas del año y por supuesto, una de las más esperadas, ya que su jugador, franquicia, es Paquito Navarro, un jugador que le da mucha candela. Por supuesto, seguimos con el formato de diamante y goma Black EVA, la goma blandita de bullpadel que destaca por el tacto que tiene y la potencia que desprenden todas sus palas. Con un diseño muy agresivo en colores grises y naranjas, se convierte en una de nuestras palas favoritas de potencia. El clásico de toda la vida vuelve de nuevo a la pista, al igual que Juan Martín Díaz, que nos presenta la nueva Dropsoft Conqueror 5.0. La Conqueror es una de las palas que incorpora materiales únicos, por ejemplo, el Curb 360, material indestructible que se introduce en la fabricación de chalecos antibalas, carbono en toda la superficie y en el marco, y núcleo de goma blanda. Hacen de esta pala una de las palas que más salida de bola tienen de todas las colecciones del año. Creo que es la única pala de esta review que continuará en 2018, ya que su presentación se realizó este verano. La Deepower Attack T-Extreme incorpora el material T-Extreme, que es un entrelazado de fibra de carbono que se aplica a toda la cara de la pala, lo que hace que aumente su resistencia, tengamos un toque exquisito y, sobre todo, nos dé mucha potencia. Esto unido a la tecnología Esoesqueleton, que se incorpora al marco, hace que la pala tenga más rigidez y al final nos proporcionará una potencia única. Hemos dejado para el final la Nox Luxury Power y no por ser la última, es la peor. Todo lo contrario, incorpora el molde que van a llevar las nuevas palas de la colección Nox 2018. Un molde y una pala que vamos a ver y mucho. Llevar a Miguel Lamperty esta temporada. La Luxury Power incorpora la goma EVA HRS Plus, la goma más potente que tiene Nox, carbono tanto en el marco como en la cara y, por si fuera poco, superficie rugosa en toda la cara. Es la única de todas las que hemos analizado que incorpora esta tecnología y eso quiere decir que, aparte de potencia, también nos vale. Si tenemos una buena mano y queremos hacer buenos listados, ¡a la bola! Y eso es todo, jugadores. Si os ha gustado este vídeo, nos podéis dar un like pulsando aquí abajo. ¡Nos vemos en la pista!